Un riesgo para tu salud es el cualquier traslado. Por cuanto, el trasladarlo correría peligro ya que el moverlo en esas condiciones con un manejo de unas tensiones arteriales altísimas le podría provocar a él un accidente cerebrovascular o en el mejor de los casos un infarto. ¿En este momento que le han dicho cómo está la presión? La presión se iguala. ¿No la han podido controlar? No la han podido controlar. ¿Y aquí está el especialista de la atención médica de la vida para evitar esta enfermedad? Sí, sí. Lo que pasa es que su tensión arterial es emotiva. Entonces, mientras no pase esta situación de estrés, él va a persistir. Entonces, cualquier traslado se pondría en riesgo de subir. Entonces, es imposible por encima del valor justicia pasar por encima del derecho fundamental. Definitivamente se queda acá. Se queda acá. ¿Y por cuánto tiempo no se sabe? No se sabe. Hasta que ya se recupera. Que pueden pasar unos, dos días, tres días, no sé. Ya como evolución. ¿Usted dice que lo dice entonces se va a realizar aquí? Se va a realizar. ¿Legalización de captura? Legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medidas seguros. ¿A qué hora está empezando? Como a las seis y media no. Bueno. A que él continuará acá hasta que se normalice. ¿Qué patología presenta exactamente? Él tiene hipertensión, una crisis asmática. ¿Es realmente? ¿Es eso en particular? Muchas gracias. Gracias.